El relato de hoy es por todos conocidos, el texto del Sembrador. Mis queridos hermanos, tenemos que estar muy atentos para nosotros no perdernos las bendiciones de Dios. Es muy fácil usted y yo perdernos las bendiciones de Dios, perdernos la gracia de Dios, perdernos la misericordia de Dios, perdernos la salvación. Así como esta semilla puede caer en tierra mala, también puede caer en tierra buena y depende de nosotros que caiga en tierra buena. Hoy la palabra del Señor está sembrándose en tu corazón, en tu mente y en tu alma y viene a tocarte. Dios viene a tocarte porque quiere tu transformación, tu conversión, porque Dios quiere tu felicidad, tu gloria y tu salvación. Pero tener cuidado que nuestro corazón y nuestra vida no sea como aquella semilla que cayó al borde del camino. Que no seamos nosotros esa tierra, el borde del camino. Esos son los que se pierden las bendiciones por tonterías, por borbadas. Es que no, es que mucho esfuerzo, es que estoy muy cansado, es que tantas cosas. Prefiero ir a este sitio, la discoteca, el mundo. Cae al borde del camino y el enemigo ahí mismo la roba. Hay gente que por soberbia no camina en el Señor. Hay gente que se pone a criticar y dice, no, yo que voy a ir, si hay tantas dificultades en la iglesia. Vean lo que hacen los curas, vean lo que hacen las monjas, vean lo que hacen los laicos comprometidos. Y critiquen, critiquen y se pierden las bendiciones de Dios. Porque usted no sigue cura ni monjas. Usted sigue al Señor. Los sacerdotes y las religiosas son instrumentos de la bendición de Dios. Pero usted sigue al Señor. Un laico comprometido, coordinador de un grupo, es un servidor del Señor. Pero seguimos es al Señor. Y no perdemos las bendiciones de Dios porque me dijeron aquí, porque me dijeron allá, porque no quiero, porque que me voy para tal parte, porque que tengo un paseo, porque que tengo. Y tantas cosas nos roban las bendiciones de Dios. Tonterías, minúsimas, nimiedades y cosas hasta negativas. Hay gente que no se acerca al Señor porque el pecado lo recome y tiene miedo a acercarse al Señor porque el pecado es cobarde. Y se pierden las bendiciones de Dios por estar buscando las vagatelas del mundo. Como el relato del hijo pródigo comiendo la comida de los santos. Se pierden los banquetes de Dios. Hay otros que se pierden las bendiciones de Dios como aquella tierra que muestra la palabra del Señor que no tiene raíces. La semilla cae en terreno rocoso y no tiene raíces. Son los que se animan. Hay gente que va a un congreso de la renovación y retiro y eso se anima. Sí, voy a seguir al Señor y ahora sí. Y se apagan los reticos. Empiezan muy animados y se apagan. Gente que no tiene profundidad espiritual. Arranca y no tienen perseverancia. Primero, no se deje robar las bendiciones por bobadas y tonterías. Hay que seguir al Señor. Y segundo, hay que tener perseverancia. Y hay un grupo tercero que se pierden las bendiciones de Dios porque caen como en las espinas. Y tienen esa tierra llena de espinas. No cosas negativas, no están en el pecado. Ni son gente que no tienen perseverancia. Esa gente es gente que por las afanes del mundo, por las cosas del mundo se dejan perder las bendiciones de Dios. Es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer tal cosa. A veces no cosas malas, cosas buenas, el trabajo, los hijos, tantas cosas. Pero van asfixiando la espiritualidad y se dedican a hacer tantas cosas urgentes, urgentes, urgentes. Tengo que hacer esto urgente. Y se pierde lo esencial. Eso es propio del mediocre. El que pasa haciendo cosas urgentes y se pierde lo esencial. Mi querido hermano, usted y yo tenemos que ser tierra buena. No se pierda las bendiciones de Dios por tonterías, por nimiedades. Sea perseverante en el Señor y no deje que nadie, aún cosas urgentes le quiten lo esencial. Dios quiere germinar con su salvación en tu corazón.